El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y el secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, entregaron detalles de cómo será el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el departamento del Cesar. Yo le he pedido al secretario que disponga de todas las herramientas y la logística para darle celeridad a la puesta en marcha y a la ejecución de todo este proyecto. Estamos listos y preparados para iniciar. Los listados los va a enviar directamente el ministerio. En eso vamos incluso a hacer uso de la fuerza pública para que nos ayude a proteger las vacunas. Y bueno, de acuerdo a estos rangos que se definieron, en la primera fase se atenderán a todos los médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal médico vinculado a las unidades de cuidados intensivos. También se atenderá dentro de la primera línea a todos los vacunadores. Y dentro de esa primera línea también van a estar todas las personas mayores a 60 años. Y ya luego, por los rangos de edades, se irá en una segunda fase, en donde irán personas de entre 50 y 60 años, 40 y 60 años, y se irá poco a poco llegando a un 70% de la población vacunada con más de 700 mil vacunas que se dispongan en el departamento. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.